Saludos, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a En Vivo con Jesús Nova. Es un gran privilegio para nosotros poder hacerte compañía, juntos hacer esta complicidad de comunicación a esta hora. Si quieres que tu voz sea escuchada, que tu opinión cuente, entonces es con nosotros que tienes que hacer el contacto, llamándonos a través de la línea telefónica y mostrando que tu voz tiene peso. Hoy es un día de inicio de semana donde pretendemos compartir con ustedes una serie de informaciones y comentarios que llenaron todo el fin de semana, pero que además acaparon la atención de toda la República Dominicana por lo que implican. Y dentro de esas cosas están, por supuesto, ustedes saben, la gente que se está yendo de un partido para otro. Parece que el PLD se va a quedar con la mitad de los dirigentes y que la otra mitad no sabemos para dónde irán. Pero bueno, son de estas y muchas cosas más de las que hablaremos con ustedes en esta noche. Vamos a iniciar conversando sobre unas declaraciones dadas por el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina. Leonel, quien gobernó República Dominicana por 12 años, se le olvidó que hace unos años un narcotraficante confeso, dijo claramente, hay cosas que no van a quedar en el olvido, que no voy a callar, sino que hay que decirlas. Y es que Leonel Fernández se benefició de mi dinero. Dijo Quirino Ernesto Paulino Castillo. Y de hecho, salió en varios medios diciendo a Leonel que me pague el dinero que me debe. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque ese que ustedes ven en pantalla, Leonel Fernández, acaba de dar unas declaraciones refiriéndose a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que obviamente le han salido mal a Leonel. Expresidente, usted se despachó diciendo lo siguiente, y voy a leerlo textual. Usted dijo, en un encuentro, la versión del expresidente Leonel Fernández dice que la República Dominicana pasó de ser un país de tránsito de drogas a ser un receptor de drogas. No, 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 Leonel, usted está equivocado. Usted está equivocado. A usted se le olvidó, Leonel Fernández, que autogovernó la República Dominicana por 12 años, Leonel. 12 años. Y que la droga que ha atrapado la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, en un año, es superior a los 12 años que usted fue presidente. Que en menos de un año se atrapó más droga que en los 12 que usted fue presidente, Leonel Fernández. Entonces usted, con el respeto que usted se me merece como expresidente de la República, usted ha dicho un disparate colosal. Usted se guayó, Leonel Fernández. Busque otra franja para hacer opinión. ¿Por qué de narcotráfico? No. ¿No quiere echarle lodo a quizás la entidad que mejor ha funcionado en el gobierno de Luis Abinader? Oiga lo que yo estoy diciendo. Es más, la entidad que desde mi punto de vista como ciudadano, como comunicador, como padre de familia, como hombre de esta sociedad, que en estos tres años y algo de gobierno de Luis Abinader, la entidad que mejor ha funcionado en la DNCD. ¿Hasta qué punto, Leonel Fernández, la Dirección Nacional de Control de Drogas, ha atrapado en tres años más droga que en los últimos 30 años? Óyeme de lo que estamos hablando. En tres años más droga que en 30, Leonel. Incluyendo lo 12 suyo, por amor a Dios. Entonces usted decir que nosotros pasamos de ser un país del tránsito de la droga para ser un país que está acogiendo, asumiendo receptor de droga. No, no es así, Leonel. No. Ahora, si usted me dice a mí que se está consumiendo mucha droga, claro, no solamente en República Dominicana. En la misma medida en que han crecido las poblaciones, en la misma medida en que hay más descontrol, en la misma medida en que hay más gente con problemas, hay más mayor consumo de drogas. O no ha aumentado el consumo de drogas después del encierro de la COVID-19. Todo el mundo sabe que sí. Todo el mundo lo sabe. Ahora, usted también sabe, Leonel Fernández, que antes, antes se pagaba con dólares. Ya no se paga con dólares. Se paga en especial, Leonel Fernández. Y usted lo sabe. Usted es un hombre muy informado. Usted es un expresidente con un grupo de soplapotes, perdón, con un grupo de gente que le dicen todo a usted. Que lo tienen enterado de todo. Además de lo que usted lee, usted es una persona, un intelectual de la República Dominicana. No se le puede quitar. Entonces, es penoso que un intelectual de la República Dominicana y un expresidente diga un absurdo como el que usted acaba de decir. O se nos olvidó toda la gente que agarraron en el gobierno pasado por lavado de activos. Ya se nos olvidó Quirino, se nos olvidó Figueroa Agosto, se nos olvidó Toño Leña, se nos olvidó todo el mundo. Se nos olvidó Soto Jayet y los asesinatos de González y González. Todo eso se nos olvidó. Que fue en los gobiernos del PLD del que usted era presidente, Leonel Fernández. Porque usted tiene dos días con la FUPO. Hace dos días que usted es el dueño de la fuerza del pueblo. Pero hasta hace poco usted era compromisario de todo lo que pasaba dentro del Partido de la Liberación Dominicana porque usted era el presidente de ese partido. ¿Quiénes gobernaron por 20 años esta nación? ¿O es que acaso se le olvida, Leonel Fernández? Ya no se paga con dólares hace tiempo, Leonel. Se paga en especias. Y las que no se empuja para otro lado de las que le toca pagar aquí, tienen que vender aquí los narcotraficantes. Y por eso ha crecido. ¿O se nos olvidó lo de enano el sicario? ¿Se nos olvidó enano el sicario? ¿Qué frágil es nuestra memoria, Leonel? Sí, el que salió raspando un ladrillo de droga y voliendo droga. Dicen, para que ustedes vean que yo soy el matatán, el que más sabe de esto. El mismo, ese mismo, que amenazó a una jueza y le dijo, cuando lo mandaron para el 15 de Asua, que más duraba viva una cucaracha en un gallinero que ella, que después lo mataron junto a su mujer, desmontándose de un motor. Parece que se nos olvidó. Eso fue en Capotillo, Leonel. Ay, perdón, estoy haciendo, ayudándole a hacer memoria. Parece que se le había olvidado a usted eso. No, Leonel. No. El trabajo que ha hecho la Dirección Nacional de Control de Drogas en este país es brillante. Y usted lo sabe, Leonel Fernández. Usted lo sabe. Entonces, no tire por el suelo, por amor a Dios, el trabajo de una institución, que con un hombre como el general Cabrera Ulloa, el general José Manuel Cabrera Ulloa, el hermano de María T, que es como yo, me gusta decirle, porque quien yo conocí primero es a su hermana María Teresa Cabrera. Ese hombre que está ahí ha hecho un trabajo maravilloso a favor de este país. Ha sacado toda la droga que usted se puede imaginar, y un poco más en tres años. Entonces, no le queramos dañar, no la imagen de él, sino el trabajo que este tipo ha hecho, con el perdón del general, a favor de este país. Cabrera Ulloa se la ha jugado. Y usted lo sabe, Leonel Fernández. Entonces, vamos a jugar con la moral y el trabajo de un grupo de hombres que lo han arriesgado todo por el país. Y usted sabe lo que significa sacar de las calles en tres años más droga que en 30 años. Haber ocupado alrededor de 950 millones de pesos. Pero ven acá. De dinero en efectivo, de pesos, y en dólares otra cantidad, y en dólares y en euros otra cantidad. Entonces, ¿no podemos nosotros jugar con eso? ¿Cómo nosotros vamos a querer patear a la gallina de los huevos de oro? Un señor como ese que lo único que merece es que el día que salga de ahí lo manden como ministro de defensa. Y el día que deje de ser ministro de defensa, sacarlo del país con todo y familia, cambiarle la huella, qué sé yo, mandarlo, porque ese tipo, con el daño que le ha hecho a los narcotraficantes, yo me imagino que lo odian. Yo me imagino que lo odian, que quieren verlo muerto. Ese señor, la vida de ese hombre hay que protegerla. Y la vamos a proteger queriendo denotar el trabajo que él ha hecho. No, que antes era tránsito, ahora somos receptores. Yo no sabía que seras receptores atrapando narcotraficantes. Dicho sea de paso, como nunca antes han atrapado, en esta gestión de la DNCD, personas ligadas al narcotráfico. Que es otra cosa. Porque antes cogían la droga, pero no agarraban a los dueños de la droga. Ahora agarran la droga y agarran los dueños. Y le quitan los cuartos. Entonces, no, así no, Leonel. Entrepello, expresidente, se guayó con querer entrarle y querer dañar la gestión de un hombre que ha hecho una labor brillante para sacar droga de las calles en la República Dominicana. A mí me gusta jugar a la memoria de la gente. Donel Fernández, a usted se le olvidó que en 1998, cuando yo producía y conducía el programa Hablando en la cadena, en CDN, hice una denuncia que no que vi, no que me llamaron, sino que vi, que lo vi, lo dije, que estaban en Puerto Plata, en Sosúa, repartiendo pastillas de éxtasis que comenzaba a entrar al país. Y lo dijimos, las están regalando, están volviendo locos a los muchachos. ¿En la playa? ¿O usted no se acuerda que yo lo dije? Y que dijeron que yo estaba loco. Ahí está Jesús, se volvió loco hablando de una vaina nueva que le dicen éxtasis. Ajá. ¿Y quién era presidente, Leonel? 1996 al 2000, ¿quién era presidente? Si no me falla la memoria, si yo no estoy mal de la memoria, el presidente de la República no era otro que no fuera Leonel Fernández en ese momento. O quizás me equivoqué en la fecha, quizás estoy mal de la cabeza, o quizás la historia está mal. Pero lo dijimos, ¿y qué pasó? ¿Nada? No pasó nada, Leonel. Parece que la persona que usted tenía al frente de la DNCD en ese momento y a usted no le importaba. ¿Y qué le importaba hacerle caso a un muchacho o a un joven adulto de treinta y pico de años que se atrevía a decir en un medio de comunicación como era CDN en aquel tiempo, que no era un juego, hablando en la cadena del programa de mayor audiencia, que había una nueva droga que le estaban regalando en el país que se llamaba éxtasis? Pero yo tengo todavía un poco de memoria. He perdido mucha porque los años y la situación de salud del COVID me hicieron daño en la memoria, pero hay muchas cosas que todavía recuerdo, Leonel Fernández. Y esa no se me ha olvidado. No se me ha olvidado. Esa y como cuando usted prohibió supuestamente el que siguiera en San Cristóbal fue un discurso suyo. Usted le daba 15 días a los dueños de las granceras para que sacaran las maquinarias de los ríos y no le hicieron caso y lo desafiaron y nos mataron un compañero. Yo me acuerdo de eso también, Leonel. Entonces, así como les recuerdo los del éxtasis, les recuerdo de toda la gente del partido de la liberación, los gobiernos del partido de la liberación dominicana que cayeron presos por drogas. Que no se nos olvide de lugares que sencillamente usted sabe qué hacían. Bueno, todavía nosotros nos sorprende que compran tres casas y de repente ustedes que comienzan a construir un edificio trun, 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 pero ¿y qué fue? ¿Y las casitas no las abarataron están haciendo un edificio? ¿Cómo que están así? Están haciendo, están cavando hacia abajo para hacer los parqueos abajo. Usted dice, pero ¿de dónde se ha cantado ese dinero? Porque antes ponían dealers, digo, todavía ponen dealers para lavar, todavía. Ahora bien, Leonel, droga, se ha atrapado. como hubiese dicho el viejo de Santiago, ¿cómo se llama el viejo de Santiago? El doctor, el doctor Fadul, droga, siguen en los gobiernos del PND, droga, mucha droga. No estoy diciendo que en este no haya, estoy diciendo que en este gobierno y bajo la dirección de Cabrero Ullo hay que más droga se ha atrapado. O sea, que con lo que usted dijo, Leonel, se guayó. Vamos a una pausa, ya regresamos. Quédese con nosotros en vivo PTV, Canal 32. ¡Gracias por ver el video!